El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entregó al gobierno equipos de insumos para fortalecer la capacidad de diagnóstico del coronavirus en el país ante esta pandemia. Para la implementación de 13 laboratorios de detención del COVID-19, implementados en dos redes de diagnóstico, localizados en los nueve departamentos del país. Tres de ellos son laboratorios de PCR. Los equipos entregados alcanzan un valor de más de 500 mil dólares y son financiados por el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. Estos equipos incluyen caminas de bioseguridad y centrífugas refrigeradas. Estamos recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, de organismos privados, civiles y eclesiásticas. Y nos damos cuenta que Bolivia no está sola en una lucha contra el coronavirus. El ministro de Salud informó que se comprará equipos para mejorar los laboratorios en Bolivia.